Luz, datos y ciudades inteligentes es el eslogan de este congreso internacional en el que se expone lo último en tecnología e innovación para el alumbrado público. Unos retos importantes en cuanto a la modernización tecnológica, la telegestión de la iluminación, tenemos también lo que es el desarrollo de concepto de ciudad inteligente. En la actualidad en el país existen 2.600.000 luminarias públicas de las cuales solo 140.000 son tipo LED. El reto, según los expertos en el tema, es que el 100% de la luminaria pública en Colombia sea de este tipo. Queremos enfatizar en el tema LED, en el tema renovable, en el tema de cuidar el medio ambiente. Esta tecnología del ahorro ya se implementa en otros países. La preocupación es que en Colombia solo 5.000 luminarias son autogestionadas, es decir, controladas por Wi-Fi, herramienta necesaria para las luces LED. El reto es por las ciudades y por todas las empresas y entidades que tiene que hacer un...